¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás feliz? ¡Estoy recontra feliz! Buenas noches, pues, y bienvenidos a Mascali TV. Y a los que pensaron que me iban a quemar la película, ¡ay, ay, ay! Me hicieron un favor. Es que así es la vida, pues, no es que nadie sabe para quién trabaja. ¡Ay, yo ya tengo! Y no tenía programa, solo tenía la fotito de esas misias. Pero con esta bomba de hidrógeno que cayó en Chollywood, ¡ay! El terremoto, este grado 20 en escala de Richter... ¿Qué terremoto? ¿Qué bomba? ¿Qué cosa ha pasado, ah? ¿Cómo? Oye, es la noticia que está en todas las primeras planas. Ah, lo que pasa es que yo no veo las portadas de los diarios, yo veo las calatas que salen atrás. Uy, son todas las malcriadas, qué ricas. Ay, ¿cuándo no el mañosazo este? Oye, yo estoy hablando de embarazo. Oye, es un refrito y si Sara Marrique ya dio a luz el hijo de Tenchi. Ay, no. Ay, no, está hasta las patas, oye. Oye, yo me estoy refiriendo a la que dio un paso al costado y dejó su programa al aire. ¡Ah! ¿Estás hablando de Laura vos o sí, pero ya la sacaron de Telemundo? Ay, Dios mío. Ay, no, 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 no. Oye, dime una cosa, ¿tú estás trabajando para Mascali TV o para Polichontes? De una vez, dime. ¿Y qué cosa es Mascali TV, ah? Uy, 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 uy. Oye, mira, tampoco te hagas el gracioso conmigo, ¿ah? O te obligo a que des un paso al costado, ¿ah? Cuidado, ah. Oye, esas cosas, déjate de amenazar, mejor dime una vez cuál es la bomba que tienes. ¿Cómo cuál es la bomba? La bomba puede... Ay. La bomba, pues, lo de la mujer de los rasgos étnicos, que está bailando con... Que está bailando bolero, bolero con el gerente, el ex de la rubia, oh. Ah, tú estás hablando de Tula, el gerente de Marconi Ay, si yo no quería decir los nombres, ya me fregaste, me meten un juicio Y yo me veo bailando jizó con la jibaja en Santa Mónica Ay, oye, mira, lo que tú deberías hacer es justificar tu sueldo y trabajar como se debe Ah, ah, no trabajo No trabajas, pues Ah, no trabajo No trabajas, pues Ay, entonces me llevo mis invitados Ay, yo tengo invitados nomás Mira, a ver, segurito que me has traído a Tongo vestido de Blancanieves O alguna de tus amiguitas de las Batanas Ya, yo te voy Ah, muy bien, está bien, está bien, qué pena Qué pena, porque te había traído a Tula y a Javier Marconi Ya, ya, yo tengo un cliente ¿Qué? No, 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 no Ay, hermano, me lo llevo a donde yo, a San Miguel, chao No, 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 perdón, perdón, cito, perdón Pídeme, perdón, pero de rodillas De, este, no, de rodillas Me lo llevo Ah, no, 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 Neisito, por favor, Neisito, Neisito, por favor, Neisito Está mejor Ay, ya, ¿lo puedo anunciar? Ya Si no hay molestias, no sería de mal avanza Ya, pues, al avanza no te pasa Me lo llevo, chao, adiós No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor Ya, 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 ya ¿Ya? Ya, Macari, los puede presentar, son tuyos Ay, qué lindo, ya Uy, ahora se va a un programón, ah Bueno, que pase Javier Marcona Naitula Choladiz Los protagonistas de la bomba nuclear Que remeció los cimientos del mundo Y la especuló Que pasen los tortolitos Que levante la mano Que no lloró una dios 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 Que levante la mano Que no lloró una dios Que levante la mano Que no lloró una dios Ay, 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 ay Ay, qué lindo el amor Gracias, señito Ay, señito, estoy feliz Estoy contenta Ay, vive el amor Ay, el amor, el amor, el amor Ay, nunca pedejar mi rico agucho Ya, ¿sabes qué dice? Apágate, mami Ya que ya me estás cayendo chinche, ¿ya? Ay, se le envidia Porque no te está pasando Lo que me pasa a mí Ay, qué lindo el amor Ay, sí, basta No sabes cómo me muero De la envidia Bueno, ¿y se puede saber Dónde está tu príncipe azul? Sí, sí ha venido, gordo Pasa, mi amor, gordo Ahí viene mi gordo lindo I love, too sexy for my love Love's going to leave Buenas noches, Cali Buenas noches, Cali Dios mío, la felicidad del amor Ay, amor Por favor, tranquilo Ay, bueno Caramba, Javier Qué buena manicure Sí Bueno, sí, me la hice en Amarish Ay, mi amor ¿Qué estás hablando? Ay, por favor Porque es la última vez Y por favor De ahora en adelante Te vas a mi spa En Abancay, la cuadra 3 ¿Ya? Ahí te hacemos descuento Por 10 uñas, una gratis, por favor Y te hacemos con la tenaza Que le hicieron a chiquitos Ay, no Ay, mi Javi, lindo, lindo Tiene su corbata, qué lindo Buenas noches, Mascali Te agradezco la invitación Pero no sé a qué se debe ¿Cuál es el motivo de mi presencia? ¿Cómo que cuál es el motivo? No seas conchudo, pues, papito Y la tremenda bomba Que ha soltado acá tu biselita ¿Ah? Ah, sí Me he enterado por los periódicos Y por tu programa ¿What? Que te has enterado por los periódicos Y mi programa ¿Cómo? ¿Tú no viste acaso el mensaje a la nación Que dio tu peor es nada Donde anunció Que daba un paso al costado Porque estaba en bolero? Mira, la verdad La verdad, Mascali La verdad que yo no vi el escuadrón Ay, mi amor ¿Pero qué estás hablando? No me vas a decir Que no ha visto mi programa ese día Ay, Javi ¿Qué estás hablando, mi amor? Es que mami ¿Qué? ¿Mami? Digo ¿Mami dijiste? No, no Señorita Choladríguez No se acuerda que a esa hora Estaba yo en una reunión de ventas Con Pampers, Huggies Con Potas Herber Y biberones Ninet Ahí está Justo lo que se necesita Y dime, ¿ya cerraste con ellos, Javi? No te preocupes No va a faltar nada, gorda Ay, no Digo, señorita Choladríguez ¿Gorda? Gracias Señorita Choladríguez ¿Y por si acaso mañana tienes que ir a hacer arreglo? ¿Ah? Para las cunas y los coches, mi amor No te olvides Sí, ya hablé con, ya, ya te preocupes Ya hablé con Graco y Little Likes ¿Gracos? Little Likes Ay, ¿qué cosa estás hablando? Javi, por favor, mi amor Mañana no vamos a cachinear a Grabo Ya viene por dos o tres